Tras el éxito de pasadas ediciones en Valdelavilla, Sigüenza ha acogido un nuevo encuentro entre empleados de la Caja. En esta ocasión se han reunido compañeros de la zona del Corredor de Lenares, Almazán y recientes incorporaciones para desarrollar un encuentro en el que se han llevado a cabo una serie de actividades formativas de carácter lúdico. El objetivo de este encuentro ha sido fomentar el conocimiento interpersonal entre los trabajadores, el intercambio de experiencias y habilidades sociales encaminadas al desarrollo personal y profesional, así como desarrollar las capacidades de trabajo en equipo y cooperación. Todo ello en un ambiente distendido. ¡Estamos contra los romanos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!